¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí vuestro streamer favorito, bandolero, y bienvenidos a Astro's Playroom. Vamos a continuar partida, ¿de acuerdo? Ahí a ver dónde lo dejamos. Vamos a ver. ¡Toma! El DualSense. ¡Qué chulo! ¡Para allá, para allá! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Está chulo! ¿Te queda un puzzle o qué, tío? Vamos a ver, vamos a ver. ¡Con esto! ¡Qué maravilla! Nuevas pruebas de velocidad en la plaza CPU. ¿Alcanzarás la línea de meta en tiempo récord? Aquí. Aquí. Si te quita un poquito de alta, ¿no? ¿Cómo? Mapa. Ok. Estamos aquí en la plaza. Y no tenemos nada todavía. Vale. Tenemos 1143 monedas. Aquí cero de cuatro. Aquí dos de cuatro. Tres de cuatro. Bueno, nos falta empiezacillas, ¿eh? Laboratorio. Prueba de velocidad de red. En fin. Aquí el ventilador. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Como va esto. ¿Qué hacemos por aquí? ¡Eh! Autopista SD, ¿eh? No sé yo. A ver. Y la vega de la memoria. Ok. ¿Qué hay que tirar del cable o algo? Al principio no. ¡Hola! ¡Qué gracioso! Aquí el ventilador. Aguas refrescantes, ¿vale? Aquí hay otra. Hacemos varias. Aquí. La jungla. ¡Ay, qué guapo! Ahí arriba. ¿Eso qué pasa? ¿Eso qué? ¿Cómo se coge? ¡Oh! Mucho eso. Esto de aquí. No llego. Bueno, vamos para la jungla. ¡A la jungla! Bosque renderizado. Vale. Cero de cuatro. Nueva zona desbloqueada. Ok. Aquí de conejitos saltarín. Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo abro, tío? Ahí con el cuadrado. El mismo al otro le podía haber dado en el cuadro. Conejito. Ahí. Vamos dándole a todo. Ok. Este de la Play. Esto es muy guapo, ¿eh? Como es que se ven unos graficazos. Toma, mapache. Aquí, ¿qué pasa? ¡El Crash Bandicoot! ¡Eh! ¡Ay! ¿Cómo coger las de estas? ¿Cómo coger las manzanillas? Mira, mira cuántas manzanillas. El Crash Bandicoot. Yo pegando torsas aquí. Crash Bandicoot. Toma. Ah, no. Que no es el Crash Bandicoot. Que va que tiene una más cara. Se nos caen todas las manzanas. Bueno, bueno. Está chulo. ¿Y esto que están instalando por aquí? Tú, conejito. ¡Origo, corre! Toma. ¿Por qué moneda infinita, o qué? Uy. Ahí sí. Guau, qué divertido es esto. Es un plataforma, pero muy divertido, ¿eh? ¿Y esto qué, tío? Ahí lo es. Ok. Hay que tirar esto. Los cablecillos. Bien. Bien. 164. Ahora hay que agarrar y tirar. ¡Ujú! El otro no lo habré perdido, ¿no? Ahora abierto ahí. ¿Qué es, amigo? Y más cositas. Echan vistazo, ¿no? Cuidado. Ahí. Ok. Cuidado allí que hay pincho. Estoy grabando. ¿Qué tiene, tío? Ah, la de Lorizon. ¡Eh, amiga! ¿Qué me has pegado? Amiga, ¿qué me has pegado con el arco? Lo hemos puesto en medio. Estaba tirando al conejo. Sí, pero no le da, tío. Al conejito. Oye, está muy gracioso el otro Playroom. No sé qué pensáis. Muy divertido. Y encima nos... Nos enseña ahí... Todo... Todos los mandos y todo... El contenido de las consolas. Vamos a ver si podemos... ¿Vale? Hacemos completo, ¿eh? Yo jugué al de la Play 4 y tal. Oye, Aloy. Déjate de rollo. A ver allí los otros. Esto de aquí. ¿Esto qué pasa? De los pinchitos. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué viene? ¡Ojo! Este molinete. Molinillo. ¡Gracioso! Vamos descubriendo aquí secretitos, ¿vale? Venga. Nuevo artefacto. ¡Bien! Mando de movimiento PS MOVE. Lo tengo. Hay movimiento en el mundo de los mandos. Lo que pasa es que hace que no lo utilizo yo eso. ¡Buah! Un montón. Buen mando, ¿eh? De Sony. Lo que pasa es que al final, no sé, algunos huevos iban muy bien. Pero para la mayoría... Interactuar. ¡Ah, mira! Los colorines. ¿Vale? Ah, mira. También lo podemos mover aquí con el Dualse, ¿eh? Ok. La azulita. Me gusta. ¡Era, pues estupendo! ¡Ahí vamos! ¡Guay, tío! Esto es la ungla, ¿mola? No, creo que hemos leído bien. ¿Qué pasa, amigo? ¡Ah! ¡Mira! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Si me meto otra vez ahí. No sé quién será, tío. El Vincent del Final Fantasy 7. ¡Eh, tú! ¿Este qué pasa? A lo mejor se que tío algo. No puedo yo. Este no puedo abrirlo, ¿eh? El molinillo este, no sé. No hay algo por ahí. Sería de... ¿No o qué? ¿Ni alguien sabe? Casi llego, ¿no? No, pues sé. Parece que llega, pero luego no. No sé. Bueno, seguimos. ¿Qué músico? Madre mía, si no os animáis con esta música, no sé. ¿Este qué es? ¿No me dice nada? Amigo. Ahí hay otro ahí arriba. Ay, el del dinosaurio no hemos oído hablar con él. A ver. ¿Qué pasa? ¿Este será Urasipar o qué? Tiene uno por arriba. ¿Eh? Vale, lo construye otra vez. Ok. Está grabando ahí. Con la camarita. Ah, está jugando. Está jugando con él. Lo construye, lo construye. Vale. Tipo Lego, tipo Minecraft. El Lego Urasipar. Ahí lo tenemos, subido al canal. Muy divertido, por cierto. También el Lego Urasipar. Adiós, Aloy. A ver, el conejito. Venga, vamos. Seguimos por aquí. ¿Me he dejado algo? Sí. ¿Te ha vuelto a aparecer o qué? Ok. No tenemos nada, ¿no? El Kravándico. A ver, aquí. ¿Y esto? Con el Logger aquí. Haciéndose un asado. Son caballeros. Tienen escudo, espada, mazo, lanza. No sé de qué huevo será este. La espada me suena, no sé. De hueso. Venga, seguimos. Vamos a ver. Fuera, bicho. Hay más bicho aquí. A ver, que viene. Cuidado. Cuidado. ¿Y tú qué? ¿Ahí hay algo, no? ¿Este qué, tío? Vamos a abrir esto. Un secretito ahí, ¿eh? Vamos a ver. La musiquita no vea, ¿eh? ¡Fu! Vale. Tenemos el mando de movimiento. A ver. Ahora vamos al cable. Ha soltado, tío. No tengo ni idea. Ahí me ha dado una moneda. ¿Hay un caballero que me va a disparar? Ah, están grabándole. Vale. ¿Este qué? Toma, toma. Lo he automareado. El otro echándole fotos, ¿vale? Ok. ¿Este cortando la hierba? ¿Listo? Morita, da esta... No, piñas. Graciosa, ¿no? ¿Y aquí cómo subimos? Por aquí. Cuidado que hay que darle a esto. Cuidado. Ahí. Vamos por detrás. Por delante el otro. Ah, va a haber que saltar allá arriba. Con el cuadrado. Vale. Ah, hay que darle. Vale. Ha pulsado. Ahí me ha dado. Bueno. Hemos conseguido ahí subir la planta, ¿vale? Los CDs estos, los DVDs. O los Blu-ray estos, lo que sea. Ok. Vale. Ok. Seguimos. Bueno. Ay, que me da. Y aquí va como es de cama. Buah. Menudo plataforma en tres, de chaval. Ya esto. No hace ya años que no vuelvo yo a las plataformas. Ojo. Venga, vamos para allá. Vamos a poner la mariquita esta amarilla. Ay, que tiene pincho. Bien. Miren aquí. Yuhu, amigo. El astro. Mira, mira, mira. Se pone la gafa de realidad virtual. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Cómo lo hacemos? No tengo ni idea para dónde tengo que tirar ahora. Para abajo, ¿no? A ver. No sé cómo llegar allí. En esa zona. Por allí, ¿no? Por los... Sí. A ver. Vamos a probar. Creo que es por allí abajo. A ver. Ay, mira. Estos son los gatillos. Un gatillo. Vale. Cuidado con este. Cuidado con los probadores. Locales. Bien, supongo. Bueno. Ok, mamonadita. Aquí hay algo. Sí. Ay, ay, ay. ¿Y ahora qué hay? ¿Tiro para allá o...? Eso. Sal diana. Y ahí hay otro... Otra historieta. Hay muchos secretitos por aquí, ¿eh? Chavales. Ojo. Están aquí ocultos. Y están cagadillos de miedo. ¿Quién es, eh? Tiene hongo en la cabeza. Ah, yo sí, yo sí. Chavales, el de la agua. Puede ser, ¿no? Tiene hongo en la cabeza. Sí, sí. Y el otro oculto, el yo. Y la de esta. Y la Eli. Sí, tío. Vamos a darle. Toma. No asustes a mí, amigo. Toma esa palizona la estamos dando ahí. Vale, tranquilo. Qué guay. ¿Y esto? Eso es lo que no sé, tío. Hay que hacerle algo ahí. Hay algo, ¿eh? Ay, me caí. Me caí. A ver. ¿Dónde comienzo? No sé para qué es, ¿eh? Vamos a ver cómo lo hacemos. Vale. Aquí. Ve. Yo creo que aquí no. Habrá que tirar de esto. Algún secreto. Vamos a ver a dónde me lleva. Ay, ay, ay. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Otra vez hemos caído el vacío. Bueno, bueno, bueno. Ya veis que no es fácil. Además no lo he visto nunca. El juego este no sé por dónde hay que tirar. Ok. Estoy probando con todos vosotros. Vamos a ver si cogemos todos los secretitos, ¿vale? No, vean la que me han dado ahí en el... En la cuerda floja. Vamos a ver si puedo saltar o algo. Imagino. Vale. Me ha quedado una moneda, pero bueno. En el caso no hemos pasado, ¿vale? Me manda aquí otra vez. A ver si con la otra. Tengo con esta. Ok. Ah, que la he jugado ahí. Ven, seguimos. Tan, 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 tan. Vamos a ver ahora. Cuadradito. Ahí vamos a aprender a lanzarle, ¿vale? Ok. Pero yo a punto o algo se lo lanzo y ya está. Al cuadrado ya está. Me dice. Vale. Ok. Entonces, ¿y los otros no los puedo disparar con esto? Ay, eso es lo que yo decía. Toma. A ver si quiero cogerlo. ¿Cómo lo cojo? ¿Lanzándome allí o cómo va esto? A ver, vamos a ver. A ver que me queda allí uno. Vale, pero no sé cómo cogerlo, ¿eh? Me tendré que meter ahí dentro. Bien. A ver si puedo coger este. ¿Esto qué son, tío? No sé lo que son estos. Altavoces, parece. ¿Eh? ¿Qué me pasó? Madre mía. Tengo que repetirlo otra vez todo. No me fastidia. Tiene que haberle dado aquello. Ahí, ahí, ahí. Aquí. Bueno. Ya sabemos cómo hacerlo, ¿vale? Ajá. Ahí quedamos una monedita. ¡Eh! Y eso no sabía que tenía esa... ¡Cuerda, tío! Se lia la mía el choy. ¡Ve! ¡Ve! No, corra, que pego. Con una especie de plataforma hay que ir como grabando los puntos de control y eso y... Y en la que veamos que avanzamos o algo hay que grabar. Si no... Ok. ¡Eh! ¡Ha salido! ¡Y otra! ¡Bien, bien! ¡Hemos coído toda, eh! Bien. Voy a ver si abro esto. Hay que ir a aquel punto de control también. Ok. Contamos eso. Contamos eso. Vale. Quiero hacer el punto de control este. Primero voy a hacer esto. Aquí. Tiene que haber... ¡Ay! Yo no le he dado. Me tiene que haber ido por el otro lado, pero bueno, no pasa nada. La verdad ahora se aprende. Ahí, vale. Y ahora intentamos, antes de cogerlo y caernos, a no repetir lo otro. A ver si puedo. Ok. ¡Vamos! Amiguito robot. Ahí. Tenemos el de este, ¿vale? Ahora voy a intentar ir para allá otra vez de vuelta. No te caigas, amigo. Muy importante. Ok. ¡Dámelo! ¡Ah, bueno! ¡Eh! Allí tenemos más, ¿eh? ¡Ojo! A ver, a ver. Oye. Monadita. Lo mismo podemos hacer algo más. No sé. Bueno, ahí parece que hay piñadas a lo que hay que darle. A ver. Lo mismo nos da algún secreto más, no sé. O sea, vale. Vamos a ver. Me estoy complicando la vida. Con la... Otro, a ver si va a desaparecer. Ah, mira, pero me marca aquí. Como hemos vuelto aquí, me marca aquí atrás. A ver. A ver si no le voy a dar. Ahí. Un 340. Es para coger moneditas. No sé esto si me interesa o no. En verdad. Llegará. Desde aquí. Sí. Tres moneditas que me da cada de estas. Vale. Hay que volver otra vez allí. Ve. Yo no veo más. Ok. Y ahí otra vez para allá. Ok. Ya hemos grabado esto, se supone. A ver. Tenemos que coger el segretillo de... De antes, ¿vale? ¡Ah! Uy, 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 uy. Eso es lo que no quiero. Caerme al... Al vacío. Venga, a ver cómo lo hacemos bien. Antes lo hicimos medio regular. Venga. Ok. Ok. Y ahora me voy allí. Vale. Para no caerme. Ahí. Seguimos. Vale. Podré poder tirar alguna. Esta más. Lo mismo nos sirve para tirar alguna más. Aparte de acá, que le puedo dar con la mano. No soy estrellado. Eso parece que es de Luchartes, creo, ¿eh? Vamos a hablar de cuántas cositas hay, ¿eh? No sé si le podríamos haber disparado. Pero bueno. No, no ha funcionado. Y aquí abajo. Sí cae, ¿vale? Yo creo que es lo de Luchartes. Ok. Seguimos. Cuidado con el aeroplano. Eh, que vienen. A ver. Ah, mira. Se ha quedado ahí ese. Tened cuidado, ¿eh? Creo que hay que darle por aquí, ¿eh? No, pues no le doy, ¿eh? ¡Eh! Me caí solo. Bueno, bueno. Eh, eh. Cuidado. Cuidado. ¿Y esto? Calando ahí, tipo, como la de... A ver, a ver. Me suena esto... No sé, a lo del Godahual, ¿no? No sé. Una criatura esta. Calando. No sé. El gráfico ese. Hay muchos caladores. Pero bueno. Seguimos. ¡Bala, bala, bala, bala! ¿Qué es esto? ¡Ahí la leche! ¡Ahí la leche! ¡Hombre mía! Me ha llegado a los 1400. Y la pila esa, tío... Nosotros creen. Que no me quiero caer otra vez. Seguimos. ¡Ay, la bola esta! ¡Ay, la bola! ¡Ay, que me electrocuta! ¡Ay, que me he electrocutado! ¡Ah, bueno! Pero me ha salido un cablecillo, ¿eh? No sé yo ya. ¡Ay, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Je, je, 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 je! ¡Madre mía, chavales! ¿No me puede pegar este? ¡Con el rayo! ¡Oh! Como el esquivo ahí por detrás. Por detrás hay que agarrarlo del cable o algo. Y viene. ¡Buah! Me ha quedado uno por aquí. Aquí. Hay que tener cuidado. Hay que esperar y luego saltar, ¿eh? Y píralo por detrás. Cuidado con el salto. Bien. ¡Agárralo! ¡Buena! ¡Uf! ¿Listo? Nada más fastidia que tengo que saltar ahí. ¿Para ver qué? No lo tengo claro. Así que seguimos. Vamos a ver con la jungla esta, ¿eh? Chavales. Chavales. ¡Ay, ay, ay, ay! Jungla GPU. Ascenso Teraflop. Vale. Pero nos quedan cosas aquí, ¿no? ¿Cómo? Bosque renderizado. 3 de 4. Vale. Estamos ahora... Aquí en ascenso Teraflop. 0 de 4. Una zona desbloqueada. Vale, vale. Es que hay otra zona. Ok. ¡Qué guapo, ¿no? Un traje. A ver. Hay que subirle la cremallera, ¿de acuerdo? Un traje. No, venga. Toma, monito. Un R2, L2. Ahí arriba. Igual la ha escalando. Y ahora... Ah, vale. Hay que mover el... Cuidado. Qué divertido, ¿no? Con el monito. Ahí vamos. Vale. ¡Ay! Se ha chocado. Cuidado. Está divertido. Vamos a hacer más rápido una vez que vamos. ¡Ay! Se me olvida engancharme. ¿Os lo has dado, o qué? Eh, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. No sé lo que me voy a encontrar. Cuidado, ese de... Destruyen las rocas. ¿Y ahora qué? ¿Para abajo y luego para arriba? Otro dando la huerta. ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Y ahora suelto como... Vale. Eh, aquí hay una... Pichita, tío. A ver. Aquí, aquí, quieto, quieto. Venga. A saltar. A balancearte. ¡Vamos, bonito! Vale. Cuidado, ¿eh? ¡Vamos, vamos! Pasa, pasa. Bueno, está enganchado, tío. Está muy alto eso, ¿no? Tela, ¿no? ¡Madre mía! ¡Bien! ¡Ojo! ¡Qué pasada, tío! ¡Venga, quieto ahí! ¡Quieto, quieto! ¡Monito! ¡Échate con las dos manos! ¡Con las dos! ¡Tío, loco! ¿Y pillarlo por aquí? ¿Ven en medio? Está haciendo aquí equilibrio, hermanito, tío. Parece muy innata, tío. ¿En serio? Venga, vamos otra vez. A ver si me sale. Sí, creo. Vale. ¡Vamos, bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! Está guapo, ¿no? Vale. Lo mismo luego hay que repetir, ¿vale? Las misiones estas. Aquí he cogido dos. Bueno. Ruina algorítmica. Algorítmica. Vamos a ver. Arriba la montaña, ¿eh? Ojo aquí. Aquí como... Llego, tío. No me fastidies. Tengo doble salto. No entiendo, tío. Ahora cómo cojo este. ¿Quién sabe? No sé, tío. Lo único que se ha dado la vuertecilla es el Ninja Ball. ¿Vale? Está jugando el Ninja Ball. ¿Y yo cómo cojo eso? Lo mismo con esto. No. Es de aquí. Bien. Bien, chavales. Esto es muy importante. Coger las cositas estas de puzzle. ¡Ojo allí! ¡Ostras! ¡Qué me suena! Ese de la Chanclan, ¿no? O sea, el clan. Tiene toda la pinta, ¿eh? Qué guapo. Sale un montón de personajes. Sí, cuidado con esto, ¿eh? Cuidado. Cuidado que como hagan... ¡Ojo! ¡Eh, eh! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el B.S.? ¡Uy, uy, uy! Por poco. Por poco, chavales. Bueno, tenemos un montón de maneritas. Luego me imagino que tenemos que comprar algo o lo que sea, ¿vale? Venga. A escala. Ok. Eh, cuidado. No te caigas. Me instargo por aquí. ¿Qué es esto? ¡Nuevo artefacto! Ok. Procesador de... De PSVR. Ok. ¿Quién sabe qué ocurre ahí dentro? Ok. Nunca había visto esto. Ahí se mete, ¿no? El cable. O los cables. Ok. Ok. También, cablecillo, la entrada, el ventilador. Ok. Vale. Ah, mira. Listo. Ah, vale. Para enchufarle ahí. Ok. Y luego ahí como que se cierra. Vale. Eh. Ok. Ahí lo tenéis. Y ahí el HDMI. Ok. PS4, la televisión. Y el de PS4 pone. HDMI y PS4. Pero entonces lo mismo no sirve para PS5. Bueno. Cerramos. ¿Qué es un artefacto? Todo esto no nos interesa. La verdad es que no sabemos cuándo lo vamos a descubrir, los artefactos. El robo ese ahí también, oye. El microchip. Y andaba escaso de microchip. Un rollo. Eh, eh. Y no me ha dejado algo, ¿no? Un monedón ahí. Hombre. Habrá que coger, lo digo yo. Vea. Ok. A ver esto ahora. Cuidado de los pinchos. Ahí, bien. Bien, bien. Ahí. Vale. ¿Este quién es? ¿Quién es con la pistolita esta? ¿Quién será, tío? ¿Quién será? Parece el del Fallout, tío. Un... No sé. Tiene ahí un... Un flagón. No sé. ¿Quién será este? ¿Alguien sabe? Que lo deje ahí en comentarios. Aquí. Seguimos. A ver dónde me manda esto ahora. Bueno, bueno, bueno. Ahí va. Ahí va. A ver esto. Que no sé esto. A ver si se va a romper. Ojo, ahí el clan. Y aquella allí luchando. Cuidado. Pedazo. Arma. Tiene la mano, ¿no? Parece una espada. ¿Tú guapa? Venga. Vamos por esto. Cuidado. Esto es lo que no sé si se destruye. Aquí. Acá solita nos la llevamos. Cablecito. Ahí tenemos una mariposa. De esa va una... Una florecilla. Vamos a ver. Qué montón de cosillas. Ahora se ve todo guapo, ¿eh? Ojo, ojo. Ahora me daos que me lleva para allá. Venga, vamos a ver. Me tiro. Venga. Con el aire nos lleva. ¿Este quién es? ¿Este quién es? Con la orejita. ¿De los rabis? No tengo ni idea. ¿Este quién puede ser? Mucho que no me los conozco. Acá ya con los globitos. Que no sé. No tengo ni idea. Bueno. Vamos a darle a la plantita esta. Vale. Ahí le hemos dado. Vale. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¡Ah! No sé ni cómo sobrevivió eso. Ok. ¿Y ahora qué, tío? ¡Alequi! Ah, con el rayito. Vale, vale. Rompiamos los cristalitos. Vale, vale. Me acordaba de eso. ¡Oh, ostras! Qué guapa, qué guapa la pesevita. Ahí está Sionvita. ¿A quién no le gusta que la acaricien la espalda? Ok. Ahí la tenéis. Una pesevita. Ahora se ha quedado un poquito anticuada. Pero bueno. Esta nunca la he tenido. Está muy chula. Bueno, nuevo artefacto. Maravilloso. Mira, allí no me había más monedas al final, tío. Es que no hemos llegado. Allí no hemos llegado. Me ha dado tiempo a llegar. Y a ver, ¿está dónde me manda? Allí. ¡Ay, la leche! ¡Ah, no! Vale, vale. Vale, vale. Aquí, aquí. ¿Está dónde vueltas? ¡Ah, cuidado! Toma. Toma. Cuidado. Vamos a casolilla. ¡Oh! Allí hay algo también. A ver qué me da aquí. Si hay otra... ¿Qué es esto? ¿Un cofre? ¿Qué pasa? ¡Ah, un arco! ¡Ostras! ¡Que voy a tener que disparar! ¿Que tenemos un arma? No me fastidia con el champiñón. ¡Qué raro! A ver. A punto. Y ahora con el champiñón el otro. No sé, lo del champiñón no sé. Será para apuntar, no lo entiendo. Bueno, le hemos dado. ¿Y ahora qué? ¿A quién le tengo que disparar más? ¿A esto me imagino? ¿Vale? A las bombitas estas. Disparo a los globitos también. ¡Toma! ¡Qué guapo! ¡Sí, sí! ¡Toma! Y a aquello le puedo disparar también con mi arquito. A ver. Si aparecen por ahí. No. Con esto no hacemos nada. ¡Ah, pues sí! No me sé si me da la moneda o qué. Ahí ya es difícil de... ¡Ah, mira! También podemos tirar ahí a lo loco. Tampoco. Con el LL2 también. Apunta, ¿eh? LL2. Al final. Me mola la musiquita y todo. A ver, a ver. Es difícil. Tento anticiparme, pero no. Quedan ahí clavados, a ver. Un momento así ya. Toma, ahora sí le he dado. Y he apuntado bien. A ver, esto que me queda. Último. Una, dos y... ¡Bien! ¡Chavales! ¡Toma! ¡Toma! ¡Conseguimos! Amigo, ¿qué te pasa? Te veo ahí un poquillo bugeado. Está divertido. Venga, a ver para dónde tenemos que ir. Me ha dado ya esto. El de la bomba. El puente, a ver si... ¡Bien, bien! ¡Ahí vamos! Este me gusta, ¿eh? Cuidado, cuidado. Que viene uno por ahí. Esto es un aéreo. Para este. Cuidado para el otro. Me ha disparado. También. ¡Eh! ¿Este qué? ¿Este tengo que ir para allá, no? ¿Hay algo por ahí? No. Bueno, un huequecillo o algo. ¡Sí, tío! Chavales. ¡Bumas, como lo he visto! ¡Casulillas! No os perdáis esta tarde. En el vídeo de... ¡Casule Corporation! Ahí con... Con Vegetta, Bulma, Boku y sus amigos. Y esto aquí hacemos algo en la flechita, ¿no? Se quedan que ahí clavadas y ya está. Vale. Aquí para el oído, no sé. ¡Eh, eh! ¡Cuidado, loco! ¡Ay, ay, ay! Que me da. Que no veo bien. Que no veo. No, ahí no. Al ojo no. No, no, a la pamba. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. A ver si sale. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale, dale, dale, bandalero! ¡Ay, qué bien! Cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. ¡Ah! ¡Hay que buscarle el hueco! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo teníamos ya, tío. ¡Ostras tú, el dragón! ¡Venga! ¿Qué? A la esfera esta no le hago nada, ¿no? ¿O qué? No. Yo creo que a la esfera no le hacemos nada, ¿vale? ¡Hala, hala, hala, hala! Andolero, la tapadilla me he dado a las dos. Vamos a ver. Ahora viene el esquí de aquí, chavales. ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Tío, qué mal! ¡Válgame el señor! ¡Caray! Se mueve, regulinche, pero bueno. Voy a ir buscando, no sé. Ahí. A ver si ahora le puedo dar bien y no. Me pongo nervioso ni nada. Cuidado, tío. ¡Ah! ¡Me dio, tío! ¡Qué mal! ¡Ja, ja, ja! Intenta concentrado y si no, chavales. Hay que buscar los huecos. ¡Dala! ¡Pero dale! Me haré bien los chungos. Hay que buscar el hueco, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Bien, de primera. ¡Ah, chungo! ¡Tuca los huecos! ¡Ah! ¡Pero no! ¡Con lo bien que iba! ¡No! La frase típica de estos huecos. ¡Maldito! ¿Y qué? ¿Le hemos dado ya? ¡Sí, no! ¡Ja, ja! ¡Ay, la leche! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡Con las bolitas, madre mía! ¡Con las bolitas! ¡El dragoncito con las bolitas! ¡Vamos a ver! ¡Menos mal, menos mal! ¡Uf! ¡Que no me ha entrado el pánico! ¡Válgame que yo hice tío con el dragoncito! ¡Que yo ya estoy malo para estas cosillas! ¡Esto es para los nenes, eh! ¡Que les mola ir! Estas cosillas, el plataformeo. Ya de hace mucho tiempo, el plataformeo. ¿Este quién es? ¿Qué hace? ¿Está pegando? Parecen de algún juego de lucha. El Ken y el Río. No sé, tío. ¡Ah, no! Sí, sí, del Tekken, del Tekken. Lo tengo, lo tengo. Tío. Estaría bien. ¡Ah! En el Ascenso del Mono. Sí, sí. Van a quedar un par de cositas. Y ahí nos queda una pieza y un artefacto. Bueno, vamos pasando, ¿vale? Ok. ¿Dónde para acá vas? Esta es la última ya, la meta. Bueno. Vamos para allá, supongo. Ok. Ven. Estás con el monito. Bueno, bueno el monito. Bueno, bueno lo que nos espera por ahí arriba, chaval. Pues venga. Vamos a cerrar la cremallera. Y a escalar. R2. Y a la R2. Ya, ya. Va a subir y a escalar. Muy bien. Ok. A ver si viene. A ver si nos acostumbramos. Hay que estar atentos a los secretos, tío. A ver. ¿Esto cómo lo hacemos? Ok. Pero no sé. Mira, allí tenemos uno. A ver cómo llegamos allí. Sí, se vale. I don't know. Ven, a dar vuertecilla. Dale, 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 monito. ¡Ele turbo! Y allí cómo voy. Aquí me lo sabe decir. Aquí vienen los pajarillos. Aquí vienen los pajarillos. Entonces me dejo ese ahí atrás, tío. No, no, no. Tiene que haber de alguna manera, eh. Tiene que haber de alguna manera de coger eso. Si no, no. No entiendo. Vale. Tiene que haber de alguna manera de engancharme allí algún cable de eso otra vez o algo. No lo sé, tío. Tiene que haber de alguna manera de ir para allá, pero lo mismo. Allí hay algo como una bajada a lo mejor. Puede ser que no lo sé. Sarta para la izquierda o qué. El bichito este, el monito. Me gustaría con eso. Para abajo. Bueno, monedita. Digo yo, yo qué sé. Ahora me gustaría ir para la izquierda, pero... ¿Recuerda aquello? A ver si es más para adelante o qué. A ver. Engáchate. Pues no tiene pinta eso, eh. Vamos a ver esto cómo lo hago ahora. Válgame. Válgame. No lo sé. Vale. Guay. Guay. Yo creo que me puedo tirar para abajo. No. No. Ay. No quería eso. Ya lo hemos liado. Y ahora no puedo ir para el otro lado. Me he quemado, me he quemado el culo. No puedo, tío. Para el otro lado. Lo hemos perdido. Oh, qué mal. Creo que irá dejándome caer, tío. Venga. Seguimos. A ver esto ahora. Cuidado. Pues no sé. Si me van a dar o no. Pues yo le puedo hacer algo, ¿qué? Saltito. Y ahora qué. Cuidado. Que se... Ay, 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 ay. Uh, 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 chavales. Vamos. Está difícil esta del mono. Ahí hay otro a la derecha, eh. Vale. Hemos perdido una monedita. No quiero ir para allá, eh. Para la derecha. A ver si podemos. Vale, por aquí. Cuidado. Jejeje. Piegando golpe, pero bueno. Cuidado que viene el otro. Vamos, para abajo. Para abajo. Para abajo. No. Ahí. Bien. Vale. Me ha quedado uno por atrás. Pero bueno, cogemos los que podamos, ¿vale? Todo no lo voy a poder coger. Ay, monito. Nuevo artefacto. Ah, esta es la pistola, tío. Mando pistola de... De PlayStation VR. Qué guapa, ¿no? Ya. Qué chulada la pistolilla, tío. Esta nunca la he tenido en mis manos. Eso sí mola para jugar a un Star Wars o algo, tío. No sé si se podrá jugar al Doom o qué, pero... Qué chulada la pistola esta, tío, de la PlayStation VR. Jejeje. Vale. Virtualmente real. Está muy chula, muy chula. Perdón. Vale. Ahí loco. Para la orina. De acuerdo. Venga. Guay, tío. A por este. Venga. A ver. Cerdeante. No, suéltate. Ok. Venga. Dale vuestecilla a esto. Vale. Vale. Ok. A ver. Ahí. Aquí con esto también. Cuidado, ostras. Cuidado, eh. Vamos a esperar. Se va a mover. Vale. Ahora. Cuidado. Uf. Punto estado. Eh. Cuidado. Nos soltemos. Bien, bien. Y ahora cuidado aquí con los pajaritos, eh. Vamos. Bonito. Vamos, mono, bonito. Uf. Ay, ¿ahora qué? Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Bueno, bueno, bueno. Como me he salvado, chavales. Uf. El monito. Eh, eh. Estamos en la nieve. ¿Has cambiado de bioma? Je, je, je. Chucha el sonido. Este de reinicio. La play. Otro arco. Je, je. Bueno, bueno. Esta bolita. Qué gracioso. Un jalpipe aquí, todo. Un jalpipe. ¿Y esto? Je, 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 je. Lo han enterrado y se están girando a ver, tío. Hosti, qué gracioso, tío. Otro arco. Me va a dar. Sí, me da otro arco. Ah, para el conejito. Bueno, qué malos somos. Vamos a atrás como país no a cazar. Estaba el otro conejito, por aquí. Cuando salga en azul es cuando hay que disparar. Vale. Eh, que está justo ahí. Toma. Ay, que le he dado aquí. Ok, lo tenemos. Estito helado. Pobrecillo. De hielate. Je, je, je. A ver. Están ahí picándole, pero no. No se de hiela. Vale. Este que no es, tío. El de la capita. Yo parece el de Sky, ¿no? El de los niños. La capita. Miento la pinta. A ver. ¿Listo? Monster Skate. Están jugando ahí al Monster Skate. ¿Llevar el Monster Hunter? Ni idea. ¡Eh, eh! Me falta una. Vale, hay que tirarse por aquí. Ahí seguro que hay algo. Ahora vamos para allá. Eh, que no la cojo. A ver si estoy pegando un salto mejor. Vale. Mucho mejor. Venga, seguimos. A ver aquello de allí detrás. A ver, porque aquí parece que hay más. Aquí. Un otro tobogán. Guay. Y vamos por aquí. Guau, guau. Ah, son los... Los Jotis. El L y el R. No había dado cuenta, tío. Este que... ¿Qué quiere? ¿No, amiguita? Vete. Si tiro yo de aquí. Ahora. ¡Pum! Nuevo artefacto, chavales. La PS4 Pro. No, la PS... La Playstation normal. Vale, vale. Te prometimos la grandeza. Y te dimos mucho más. Esta es la normal. La que sacaron a lo primero. Ok. Ahí la vemos. Muy bonita. Me gustera también quizás. Pero bueno. Yo creo que el nuevo modelo este de blanco y negro le favorece bastante a la Play 5, ¿vale? La Play 4 ahí. Todo ha sido el color negro. Aquí tenemos la Play 4. No sé si la Play 3 la tenemos ya. No, no. Tenemos la Play 2. La Play 4. Ok. Vale. Nos faltan ahí. Laboratorio de Playstation. Estamos aquí. Bueno, aquí nos faltan un montón de cosas, ¿eh? Un montón. En el laboratorio nos faltan un montón de cosas. Este también tenemos que hacerlo, ¿vale? Empezar a hacerlo. Ok. La plaza CPU. Ok. Ah, vale. Puede haber más secretito, yo creo, ¿no? Aquí ya estuvimos. El primer vídeo que hice. No sé. Un secretito tiene que haber, digo yo. Esto que es gracioso de la Play 2. El bot. Tim Asobi. A mí me suena, ¿eh? No sé que va a ir con el palito y de la mano del otro. Esto ya lo vimos, ¿vale? Lo del laboratorio. Mirad ahí los puzzles que vamos cubriendo. Está guapo. Hay que ir reuniendo piezas de puzzles, ¿vale? Y la verdad que es un juego muy completo. Encima te lo regalas. Mira. La camarita, el editor. Este también lo tengo. Y este creo que también. El multistar, este de Play 2. Creo que también lo tengo. Vale. Para poder jugar con 4. Esto va. A ver. ¡Ojo! Un poco de bolita ahí. Pásenme ahí. Vale. Esto. Dame ese aquí del Little Big Planet. Bueno. Ok. Otra, ¿no? Vale, esto es para lo de las monedas, tío. ¿Qué tenemos? Cada de esos son 100. Vale. Para otra tirada. Vale. Y la rompemos. Vale, vale. Y vamos consiguiendo cositas. Guay, guay. Otra pieza de puzzle. Ok. Otra más. Ok. Una verde. Otra más. Bueno, bueno. A ver. Dame una guapa, ¿no? Mira nada más que pieza de puzzle. Va a ser de alguna que me falta. Allí estoy viendo alguna cosilla más. Esta. Por ejemplo. A ver que este. ¡Ojo! De la Play 3. ¡Qué guay, tío! Qué chulada de cosas, tío. ¿Se vira para algo? ¿Será algún tipo de... ¿De linterna? O simplemente... A ver. O el R2. Al SNC. El 440. Es una chulada, ¿eh? No me digáis. El botcharte, ¿vale? El un charte. El un charte. Ok, tío. Qué guapada, tío. Hemos flipado unos a estas cosillas. Con el otro Playroom. Ven, seguimos. Otra más. Ahora no veo la sensibilidad esta de los botones, ¿eh? Tengo ya los dedos. A ver. ¿Este qué será? Este no sé. No tengo mucha idea, tío. ¿Qué están haciendo con los manditos estos? ¿Vale? Este no sé cuál será. Otra referencia. Bueno. Otro por ahí. A ver. Hay moneditas doradas también, ¿eh? Eh. Mira. Podemos mover ahí. Eh. Que te cojo. Que te cojo. Jejeje. Qué guapo el brazo robótico. Guau. Como mola, chicos y chicas. Tomolón. Guau. Qué guapada. Venga. Otra piececilla. A ver. Si nada. Cuidado a las manos de estirada. ¡Ostras! A la tilla. ¿Esto qué? Nada. Ah, vale. Una lata como si pescara una bota. Ok. Venga. Y nos gastamos los dineritos. ¿En esto? Digo yo. Ay. Otra lata. Lata de lata, hombre. Una piececilla o algo. Venga. Venga. Otra lata. Hay que tener cuidado. Las latas pesan más que las bolas. Venga. Tiene que pillar una dorada esa. Queda una tirada. A la de una. A la de dos. ¡Tres! Vale. Simbolito de Sony. Ok. Haciendo publicidad Sony. Y esta. No podemos más. Nos faltan cuatro moneditas de oro. Oye, qué guay. La de la tiendecilla esta. Mira, mira. Nos va completando, ¿eh? Eso no interesa. Mira, mira aquí. ¿Cuánto? Claro que hay algunos que no hemos hecho todavía. Mismo no tenemos que haber esperado, pero bueno. Vale. Al menos. Adiós. Chao, chao. Está saludando ahí. Y aquí como si le metiera la monedita o algo. Está para acá la monedita, hombre. Vale. Toma, da un montón. ¡Oh, may! Cuántas moneditas. Vale, vamos a reunir más. Tenemos que hacer más biomas y todo eso. Vale. 12 de 28. No sé lo del artefacto o cómo cogerlo. No sé. ¡Ja, ja! Aquí el de la pesadita. ¡Ay, mira! El bando guay. Pero ese está el botón. Estar era aquí, ¿no? Vale. Y ahí empieza. ¡Qué guapo! ¡Qué chulada, ¿no? Este es del 2013. Era el de la Play 2, a lo mejor. Están todos los cables y todo. Esto ya le dimos, pero bueno. ¿Qué hay por ahí, amigo? ¿Hay algo por ahí? No parece. Esto es lo que hemos conseguido, creo, ¿eh? Este de la Shobi. ¡Eh! ¿Tú qué es, tío? Play 2, el mando. La etiqueta, lo que hemos conseguido hasta ahora. Sí, este ha sido el último. ¿Vale? Sí, sí, el artefacto. Ok. Bueno, ahí los tenemos. Play 2, ¿vale? En el 2.1 diseñan los videojuegos. El 2.1 diseñan los videojuegos. El 2.1 diseñan los videojuegos. No va mal del todo, bajo presión. El azul sí que combina con todo. Ahí lo tenéis. Los Blu-ray estos. No, esto eran DVD, ¿no? Creo que eran DVD. No era ni Blu-ray ni nada. No te lo he perdido. Tete de memoria. Ahí tengo alguna. Aquí está. Cámara y toy. Ahí la tenéis. Detiene hasta tu abuela. Hay movimientos del mundo de los mandos. A PS Vita. A Play 4. Vamos a conseguir. Aquí el procesador de PlayStation VR. Y el mando-pistola de PlayStation VR. Que es lo que hemos conseguido hoy. Oye, pues genial, ¿eh? Muy divertido. Vale, vamos prendiendo cositas. Este aquí con los dinosaurios. Este aquí con el coche. ¡Ay! Qué divertido. Pues nada. Como veis, aquí tenemos lo del laboratorio. ¡Ostras, qué guay! Ahí se ha puesto la... Una pistola. Ahí colgada. Genial. Pues lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Yo creo que está muy bien por hoy. A ver. ¿Dónde lleva esto? Al hiperespacio. A la plaza. ¿De acuerdo? ¿Será otro bioma ahí futurista? Tenemos que mirar eso, ¿eh? Cada vez más alto. Nuevas pruebas de velocidad en la plaza de CPU. ¿Podrás escalar para batida de reloj? A dos, ¿no? ¡Oh, qué chulo! ¿Vale? Estamos en la plaza de CPU. Tres de cuatro. Me falta uno aquí, ¿eh? Este no todavía no lo hemos hecho. Lo de la vega de la memoria. Este todavía no lo tenemos abierto. Lo de los ventiladores. Bueno, hemos entrado. Ok. Nosotros hemos completado lo de la jungla. Hay que seguir ahí, ¿vale? Descubriendo cositas. Pero muy bien. Aquí me falta uno. No sé dónde estará el... La pieza creo... Pues esa, tío. Es que no sé ese cómo cogerlo. No sé cómo agarrarme y cómo... A ver, dándole aquí. Bárate, hombre. A eso sí lo he bajado. Este es que no sé darle, tío. No les podré dar. Lo mismo son frutitas y no les puedo dar. Vale, ahí tenemos la Play 1. La autopista. Luego más tarde. Estamos descubriendo secretitos, ¿vale? Están me están persiguiendo. Están mosqueados. ¡Hola, Garlin! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué guapada! ¿Y esto por qué me siguen? ¿Y siguen jugando con la pelotita? ¡Mira, mira cómo cabecea! Vale, ahora quedamos con la... Vale. Aquí la Play 1. ¡Márgame! ¡Qué tiempo! El peor PlayStation de ahí es donde venimos. Y este no sé qué madera. ¡Qué guapo, ¿no? ¡Ah, vale! ¡Para eso era! Hemos descubierto ya, chavales. ¡Apunta, apunta! ¡Pero apunta allá arriba! ¿Por qué no apunta allá arriba? ¡Pero apunta para arriba! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Ok! ¡Hay más! ¡Ah! Y ahí tenemos otro. ¡Venga! Pues ya tenemos otras 500, ¿eh? Y ahí parece que hay algo. También. No sé. No. No, no. Ahí no hay nada. Este no se lo hicimos. ¡Ah, vale! ¡Uf! Creo que sí que lo hicimos, pero bueno. Lo podemos hacer. ¡Ay, que no llego! Amigos, ayudadme. A ver este, tío. ¡Ay, que no llego tan poco, tío! Vale. Lo mismo hay que hacer ahí que suba. Ahí, ahí. Yo creo que lo hice, pero bueno. Lo mismo. Como todos los cables estos. Lo mismo no, pero... Yo recuerdo que lo hice. Y esto iba más alto y todo. Allí tenemos una piececita. Pues lo mismo no, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Venga. Tiro para arriba. ¡Venga, lo tenemos! A ver. O sea, de cuatro. Entonces, ¿lo ves? Nos ha dado moneda. Yo creo que esta la teníamos ya. La piececita. Del pull. Aquí. Cuidado, cuidado. Aquí. Vamos a ver dónde me va. Ya que estamos aquí. Estoy mirando sin creerme. A ver si hubiera algo más. Que por ahí en principio... ¡Coco! ¡Ay, ay, ay! Estoy chulo desde ahora. ¡Madre mía la plaza! Allí enfrente. ¡Ve! Ahí vamos. ¡Qué divertido! Intentas conectar todo esto. Vamos a ver. A ver, allí había otro. No sé. Si voy bien, si voy mal. Ok. Cada vez se complica más. Parece esto, ¿eh? Pero aquí que nos pueden aplastar. Y aquí, ¿qué? ¿Arriba o para allá? No sé. Arriba entonces, ¿sabes por qué? ¿Hay algo por ahí? Aquí no me deja. No hacer nada. A ver, yo creo que es el de aquí. Aquí. Vamos allá. ¡Uf! ¡Uf! ¡Chavales! ¡Qué vértigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bebé acá! ¡Ve, ve, 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 ve! Yo creo que me da un montón de monedas, pero... Nada más. Falta uno, otra de cuatro, pero no sé dónde está. Puede ser que sea allí, en el otro lado, chavales. Si ya lo hemos hecho, ¿no? Falta uno, que no sé dónde... ...dónde cae. Vale, habrá que averiguarlo. Pero no lo sé. Y desde aquí lo mismo me puedo tirar para algún lado, que no interese. ¿A dónde? Pues no lo sé, la verdad. Le hemos dado aquí el interruptor. Faltaría allí, también le hemos dado. Está en verde, o sea que... Bueno, no lo sé. Allí era para la Galin, pero le hemos dado ya ahí las cositas. Pues no lo sé. Vale. Aquí. Vea cómo se limpia. Qué gracioso. Y ahí como los cables. Lo mismo le podemos tirar aquí. Vale, sí. Ah, no, no. Si lo quemo, la pantalla. No le hacemos nada. Este no. Está debajo de la pantalla y no le hago nada. Ay, mira, otra. Me ha dado una granada. Pero claro, ¿y dónde la tiro? La pelota. Y ya le hemos... No, la vega de la memoria ahora no. Lo mismo es para algo, ¿eh? Vale, la... La granadita. De momento no. La palotita. De playa. O de piscina. Toma, amigo. Guay con la pelotita. Yo llevo un montón ya, ¿no? Al final he tirado la... La bomba esta. ¿Para que me sigan todos o qué? ¿Tú me sigues? Sí, sí, tío. No me van siguiendo, ¿no? Me la mata. ¿Quién quiere el toba? Vamos a ver esta parte, tío. ¡Claro! Mamma mía. Ahí no. Vale, vale. Creo que hay algunos que tienen... Mirad, sí, sí. Me siguen todos, ¿eh? No lo sabía, tío. Bueno, bueno, todos los robots, tío. Que nos siguen ahora, chavales. Ese lo he tirado, pero bueno. Ahí está el robot que hemos visto antes. A ver si lo salvamos. No te tires. Ahí, ahí. Sígueme. Ahí. A tu órdenes. A mis órdenes. ¿Este? No. Ese se nos cae. A ver. ¡Ay, que se nos caen, que se nos caen! ¡Al vacío! A ver, a ver, a ver. ¡No! Ese no puedo salvarlo. Está gracioso. Eh, aquí no hay interrogación, ¿eh? No tenemos que darle algún color, alguna historieta. A ver. Como si escalara, como si, no sé. Y el cubo ese todavía no podemos abrirlo. Creo que a los rojos los que les tenemos que dar, ¿no? Los rojos que tienen corazoncitos en los ojos. Pero esto ya le había dado, ¿eh? Ok. No sé si hay algo más aquí. Vamos a tirar los cabecitos. Vale. La nadita. Y piecita, ¿va a ser la que me falta? Creo que sí, ¿eh? 4 de 4 genial lo tenemos ya la que me faltaba muy contento ahí no cascáis chavales no vienen tío madre mía de peña cada vez tengo más seguidores cada vez tengo más seguidores bueno tenemos que mirar el mapilla vale y elegir iremos aquí a la vega de la memoria a ver este no era no era el otro autopista esta vega la memoria está el moradito vale vamos a ir dejando por aquí con todos nuestros amigos espero que haya gustado el vídeo de hoy del astro playroom a mí la verdad que me ha encantado como veis nos faltan un montón de cositas por recoger y conseguir de acuerdo en ahí como le pega a la pesevita estupendo pues nada el siguiente vídeo a la vega de la memoria saludito peñita vamos en la próxima bye bye guapísimo no se olviden de like chavales y chavalas vamos a la próxima bye y